Muy buenos días, muy buen sábado, tengo noticias importantes y muy buenas noticias. La primera es que ahorita en la mañana me llegó por correo la notificación como precandidato único por Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. Aquí les dejo el dictamen por medio del cual la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos notifica personas precandidatas a la presidencia, ahora sí formalmente, dictamen de registro de personas precandidatas a la presidencia de los Estados Unidos, la fundamentación, el dictamen de Samuel Alejandro García Sepúlveda se encuentra ajustado a derecho al cumplir cabalmente lo establecido en la legislación y la normativa interna de Movimiento Ciudadano declarando procedente y válido el registro como precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia. Hágase el conocimiento a Samuel García que podrá iniciar actividades de precampaña en términos de las bases décima tercera, décima cuarta y décima quinta. Ahora sí papelito habla, ya con esto formalmente inicio precampaña el lunes 20, como va a ser inhábil vamos a tener el evento a las 4 de la tarde en la Plaza de los Tres Museos que es la que está frente a la macro, arriba del Santa Lucía, frente al museo, los espero con mucho ánimo, súmense a la campaña ganadora, ni corcholata ni frente, sino lo nuevo, lo naranja, el futuro, el futuro, electromovilidad, Tesla, inversión, salud, educación, todo eso representa este nuevo modelo y visión de país joven, fresco, de futuro. Nos vemos ahí el lunes en dos días.